Bienvenido amigos a un nuevo capítulo de curso de programación en C Sharp con Windows Forms. Este es el video número 3, en el cual vamos a ver las propiedades de la distribución de control. La primera que vamos a ver es la propiedad Anchor, que lo que va a hacer es que el control permanezca a una distancia fija desde los extremos del contenedor. Vamos a ver esto. Abrimos el Visual Studio, y aquí vamos a seleccionar por ejemplo un botón, lo vamos a colocar en este sector, y vamos a buscar con el control seleccionado la propiedad Anchor. Fíjense que la propiedad Anchor puede tener diferentes valores, Top puede tener Left, puede tener Down, o Right, o este creo que es Button, perdón. Ahora, fíjense que por ejemplo yo coloco estos dos. Lo que voy a hacer es anclarlo, a la derecha, abajo. Es decir, que cuando yo modifique la ventana, que la haga un poquito más grande o un poquito más chica, el botón se va a quedar en la misma posición. Vamos a ver esto ejecutando el programa. Cuando yo agrando y achico, fíjense que se queda debajo del lado derecho. No importa el tamaño de la ventana, siempre queda en el mismo lugar. Bien, bueno, de esta forma podríamos haber seleccionado, por ejemplo, en los centros. Así, por ejemplo. Si iniciamos, siempre se va a modificar, pero con el control anclado. Bien. Bueno, la siguiente propiedad que tenemos es Dock, que lo que va a permitir es que el control abarque todo un sector. Bien. La propiedad Dock la podemos ver en este lugar. Bien. Y fíjense, también tiene las distintas posiciones. Por ejemplo, yo hago la forma superior. Fíjense que se coloca el botón ahí arriba. Muy bien. También podríamos haberlo puesto, por ejemplo, en la parte de abajo. Si hago un lateral. Bien. El control abarque todo. Bien. Fíjense entonces como podemos ir modificando este botón. Bien. En caso de que no deciemos que quede que abarque todo un extremo, vamos a ponerle No. Bien. Luego tenemos la opción Padding. ¿Sí? Que dependiendo del control Padding lo que va a hacer es colocar una especie de márgenes. ¿Sí? Si ustedes hacen aquí en el más, van a tener las diferentes opciones que van a poder colocarle. Tenemos por ejemplo Left. Podríamos haberle puesto 10. Fíjense que el texto ¿Sí? Se va modificando el lugar. Top 30. ¿Sí? Estamos dando una especie de márgenes. Bien. Ahora bien. Si nosotros utilizamos el formulario para modificar el Padding. Esto va a funcionar con los controles que estén con la instrucción Doc. Bien. Por ejemplo que esté así. En este caso abarca todo el formulario. Ahora vamos a colocarle un Padding de por ejemplo de la izquierda 30 pixeles y a la derecha 30. Y la parte de abajo 15. ¿Sí? Fíjense que acá va a colocar una separación desde el borde del formulario al borde del control tanto del lado derecho del lado izquierdo como del lado de abajo inferior. Bien. Entonces también esta propiedad Padding está en bastante control así que va a servir para que haya una especie de márgenes entre los diferentes controles. Bien. Lo siguiente que vamos a ver es la propiedad de Location. Selecciono el botón. Vamos a sacarle la opción Doc. Bien. Lo siguiente que vamos a ver es Location. Bien. Location como indica su nombre me va a indicar la posición del control respecto a un eje de coordenadas X e Y. Si yo acá podría ponerle por ejemplo 130 punto y coma 45. Bien. También acá aparece un más ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner la X directamente o la Y. Bien. 150 o bien lo podemos hacer moviéndolo. ¿Sí? Que por lo general lo hacemos de esta forma. La siguiente opción es Size. ¿Sí? La siguiente propiedad es Size. La tenemos aquí. ¿Sí? Que lo que va a indicar es el tamaño del control. Bien. Yo pongo por ejemplo 330 se agrande el control. Esto también es lo mismo que nosotros agrandemos o achiquemos desde este sector. Bien. Fíjense que los valores de la propiedad se van modificando a medida que lo hacemos visualmente. Y por último tenemos Minimum Size y Maximum Size. Bien. Estos valores lo que me va a dar es la cantidad máxima que yo pueda agrandar o reducir el tamaño del control. Se damos de cuenta que tenemos 256 este tamaño. Entonces yo le voy a decir que lo máximo yo lo puedo agrandar en la X va a ser de 300 y en la Y va a ser de 100. Bien. Ahora cuando yo lo quiero agrandar fíjense que se me bloquea. No puedo más. Si hago para abajo lo mismo. Llega al valor máximo que es 300 a 100 y ya no puedo ni agrandar ni reducir perdón no puedo agrandar su tamaño. Si hubiera seleccionado el mínimo es exactamente lo mismo pero no voy a poder reducir más de ese tamaño. Por ejemplo 250 yo cuando comienzo a reducir llega un punto que se me traba que va a ser en 250. Bueno amigos hemos visto cómo podemos distribuir los controles en los formularios. aquí tengo los voy a poner un poco para que ustedes pongan pausa y vean un poco más detenidamente cada una de las propiedades estas han sido las propiedades que hemos visto bien y bueno y a lo largo del video hemos visto cómo utilizarlas. Bueno amigos espero que les haya gustado este video nos estamos viendo en el próximo video tutorial del curso de Windows Forms con C Sharp esto ha sido el video número 3 para elbus.com hasta luego